No esperaré que el tiempo pase Que la distancia no, no, no separe, no separe, no No esperaré que el tiempo mi voz apague A mí cantar triste y llorar con mi guitarra pensando en ti Pensando en que ayer no te pude decir Amigos como tú jamás y nunca encontraré Amigos como tú jamás y nunca olvidaré Y yo quiero expresarte en mi canción Que más que un amigo eres a mi corazón En el tiempo de angustia un hermano Nuestra amistad es más que siete letras Y una canción pues un amigo no es aquel Que te hace reír con mentiras, no, no Mas hay un llorar con la verdad del corazón Del corazón Amigos como tú jamás y nunca encontraré Amigos como tú jamás y nunca olvidaré En ti yo quiero expresarte en mi canción Y más que un amigo eres a mi corazón Y del tiempo de angustia un hermano Nunca te olvidaré 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 Amigos como tú jamás y nunca olvidaré Amigos como tú jamás y nunca encontraré Amigos como tú jamás y nunca olvidaré Y yo quiero expresarte en mi canción Haciendo a mi pies, a mi corazón En el tiempo de angustia, del pastor Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca olvidaré A un amigo como tú Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca olvidaré Está un amigo como tú Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré